90 fotos son inéditas. Y tenemos también todas las fotos de la casa, de Frida, en fin. Es una colección bien grande, pero fue por eso, porque él era amigo, entonces era ver a sus amigos y ahí se encontraban con Barragán, el arquitecto y otros artistas, ¿no? De la época. Por ejemplo, en esta foto, tú ves, es muy interesante, porque está Frida, Cristina y Diego, y esta es una amiga. Pero mira cómo Frida estaba ausente, porque esta le puso los cuernos. Con la hermana. Esta es la hermana con que le puso, y eso fue hace poco, entonces Frida estaba muy brava y se cortó el pelo. Si tú viste, esta es una Frida europea, no es una Frida como le gustaba a Diego, que se hiciera sus vestidos típicos. Entonces Frida por castigar a Diego, estaba. Entonces Diego ahí está tratando de conquistarla de nuevo y también Cristina. Así que es una foto que tú ves que mi papá estuvo cuando Frida estaba contenta, triste, en un paseo, ¿no? O pintaba a Diego cuando estaba subido en los andamios pintando los murales, o lo tomaba en la casa con Frida cuando ahí se iban a una fiesta, o estaban con amigos comiendo, o se iban de un paseo a Xochimilco, o estaba bailando Diego, o Diego. Es decir, como era tan amigo, pues no era exactamente que iba y le posaba, sí, le posaba porque a Frida le encantaba posar. Pero también era como si fuera un amigo y Frida estaba tirada en el pasto tomando sol. Que es una de las fotos. Sí. Entonces, pues esas fotos son muy bonitas porque no las tienen los otros fotógrafos, porque los otros fotógrafos iban y Frida estaba posando. Pero aquí sí era de verdad una Frida tranquila. Y era una Frida natural. Natural. Y muy bella. Y unas fotos de Frida al principio de los 40. Muy linda. Tenía unos ojos hermosos. Estas facciones de mezcla de europeo con nosotros. Y, en respuesta, se dimient Somos hermoso. Bienvenidos a este ejercicio del Gracias por ver el video.